¡Hola! Soy yo, JoBomba. Y el día de hoy... Esperen... ¿Cuántos días faltan para Navidad? A ver... ¿Qué? Faltan sólo seis días. Y no le hice la carta a Papá Noel. Hay que hacerla ya. A ver, a ver... ¿Qué puedo escribir? Veamos. Querido Papá Noel... No, siempre empieza igual. Tengo que ser más original. Queridísimo Papá Noel. Amado a Papá Noel. ¡Excelente Papá Noel! No, no sé... A ver si... Señor Papá Noel. Sí, es más fino y original. Bueno, empecemos. Señor Papá Noel, esta Navidad quiero que me traigas... Mmm... Traigas no queda también. Mejor que me regales. Una bolsa entera de heno. Algún juguete y... Que Youtube me ponga comentarios de una buena vez. Ok, ok. Creo que eso es suficiente. Ahora le voy a hacer unos dibujos para que a Papá Noel le guste mi carta. ¡Listo! Ahora, la voy a llevar al correo. Eh... Hablo del correo electrónico de Papá Noel. Porque lo de antes era un borrador. Y el hombre este le los regalo si está más moderno. ¡Suscríbete al canal! Y enviar. ¡Listo! Ahora solo voy a tener que esperar... 6 días. Gracias por ver el video. Y espero que les haya gustado. ¡Nos vemos en la próxima aventura!